qué tal gente cómo estamos muy buenas noches muy buenos días buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo bueno pues como pueden ver nos encontramos metro centro san miguel quise hacer este vídeo así de noche para que vean cómo se ve de noche y pues he venido a grabar de día pero no de noche que voy a hacer este vídeo para todos ustedes así de noche, para que vean cómo se ve de noche el ambiente ok así que vamos a hacer un pequeño tour no vamos a entrar por acá, esta es una entrada de tantas vamos a hacer una caminata aquí por el lado de afuera y pues pues se ve bastante el movimiento hoy a pesar que el día de semana y pues como pueden ver está lleno todo y aquí es cuando ustedes vienen y se parquean en el nivel de abajo pues vienen a salir acá y aquí suben al al nivel de arriba, al nivel principal vean pues aquí hay este burger que también normalmente pasa más lleno aquí hay una pequeña fuente aquí pues se vienen a esperar ya cuando han terminado sus compras y aquí es donde uno sale cuando uno viene a la parada de bus aquí por la pasarela y aquí es donde uno sale cuando uno viene a la parada de bus aquí por la pasarela y ahí estamos metro centro bueno como pueden ver hay este restaurante los poblanos que está aquí no estaba Burger King ya estaba, Burger King ya estaba, Taco Bell ya estaba este restaurante aquí los poblanos es nuevo y bueno aquí tenemos a Wendy's y lo más nuevo lo más nuevo que hay aquí más o menos es Starbucks ya Starbucks ya tiene alrededor de unos dos meses o un poquito menos de dos meses quizás se abrieron se abrieron y Pizza Hut pues aquí Pizza Hut siempre ha estado lo que veo nuevo aquí es la fachada de afuera que la han modernizado está bien y bueno tenemos a Kentucky Fried Chicken y Sportline creo que para entrar a Starbucks bueno se entra por acá esta es la otra entrada a metro centro bueno vamos a ver si entramos acá y bueno vamos a ver si entramos acá pues despuésuchen ya tenemos el�� ARK y amor y amor y amor y amor vamos a ver si nos ordenamos un café helado o un frappuccino bueno pueden ver me ordené un frappuccino de caramelo con leche de almendras y me salen 5 dólares con 25 centavos ya lo están preparando ahí primera vez aquí en Starbucks en San Miguel en Metro Centro y pues vamos a saber que tanto es la diferencia o no entre los Starbucks de Estados Unidos así que ya le vamos a dar el play y esto está bien está bien moderno, tiene segundo piso no sé si ahorita está cerrado ya o no pero está bien bonito, tiene gradas para el segundo piso Daniel, gracias, gracias 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 gracias, muy amable bueno aquí vamos ya con el frappuccino de caramelo con leche de almendras así que le vamos a dar el ok pues sí, está bueno sabroso, está muy sabroso así que Starbucks si pasa bueno, vamos a dar otro pequeño tour aquí por la parte de adentro ya donde está el aire acondicionado y pues yo me voy a seguir tomando mi frappuccino un sabor a lo nuestro, Leslie este es un restaurante con concepto vegetariano creo miren unos grandes aguacates miren, miren en serio, gente que está rico este frappuccino bueno no sé por qué afuera se ve bastante lleno el estacionamiento y pues no veo mucha gente por acá caminando no sé si es que están comiendo sentados adentro o no anda mucha gente yo creo que sí ya van a ser las 8 faltan 10 para las 8 y pues muchos locales ya están cerrados digamos la tienda Puma está cerrando ahorita por aquí está la Lorena pero bueno el caso es que nos venimos a dar un tour no es viernes ni sábado o domingo que son esos días si se llena más va a tocar venir un día de esos también pues sí vean pues ya muchos locales ya están cerrados ya ahorita vamos a hacer una derecha al final del pasillo y vamos a ir a salir allá mismo por la pizza así que mi gente andamos haciendo un tour por Metro Centro San Miguel de noche va a tocar venir otro día que sea viernes o sábado que haya más movimiento esto sí me encanta comida china China un eco no combo bueno por aquí por aquí pasé ya rato por el lado de afuera pero vamos a pasar por por acá adentro bueno miren también la cura está cerrada ya también cierran temprano creo que cierran a las 7 y media o a las 7 y pues aquí la gente comprando tickets que es para el cine si la mayoría de los locales ya están cerrados ya y aquí vamos pasando por banco agrícola si está vacío no sé por qué se ve tanto carro afuera bueno va a tocar venir más temprano otro día o venir viernes o sábado cuando hay más movimiento y tránsito de personas pues son los días que más se llenan pero si gente la verdad este bolado si me encantó lo volvería a comprar obviamente no soy muy fan de de Starbucks sé que tiene buenos buenos productos buenos café y todo eso pero yo prefería comprar allá en Estados Unidos café helado de McDonald's o caramel frappe de McDonald's también miren la nueva camisa de Laila de McDonald's el saludo de McDonald's los Los muñecos de Goku Aquí también se pueden comprarlos para poderlos coleccionar Y aquí es otra entrada y salida de la parte de atrás del metro centro Tiene dos entradas principales al frente y una atrás Ando favoreando el frappuccino de caramelos con leche y almendras Sabe bien, hice buena elección Bueno, aquí al fondo tenemos la despensa de Don Juan Y ahí no hay más tienda Aquí venimos a salir a la pastelería francesa Y la pizza Bueno, me tocaría al carro traer el ticket para pagar el parqueo Porque no me lo eché a la bolsa No lo traje conmigo Así que va a tocar ir al parqueo Aquí vamos pasando de nuevo por Wendy's, Taco Bell Aquí la gente pues se viene a comprar su helado, se sientan, platican Aquí todo Aquí va a tocar la parte de la pared bueno pues mi gente vamos a ir dejando este vídeo por acá no olviden darle like al vídeo comenten por favor y pues vamos a seguir creciendo porque pues ya cruzamos los 4 mil suscriptores ahora vamos por más vamos a ver si llegamos a los 5 mil o 10 mil antes que termine el año si yo lo permite y con ayuda de ustedes también pasen la voz para seguir creciendo y ya saben también gracias a todos los que me siguen en youtube y en tiktok ya en tiktok llevamos por 9500 ya falta menos para llegar a los 10 mil a ver qué inventamos ahí para los 10 mil suscriptores en tiktok así que mi gente bendiciones a todos nos vemos en un próximo vídeo